bienvenidos a todos los que están ya conectados somos en este momento 27 personas y sigue llegando la gente bienvenidos nos encantaría saber además desde dónde se están conectando por tanto en el chat estoy desde un país de los jordines usted tiene la pregunta bien interesante sé que gente colombia obviamente yo estoy aquí desde colombia yo soy germán arciniegas por cierto mucho mucho gusto a los que a los que no son bastantes qué bonito de caras conocidas y gracias por conectarse hoy vamos a tener una charla fantástica maravillosa de este libro que tengo acá que se llama el cerebro ilusionista una 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 locura mira aquí ya nos empezaron a saludar pueden ver en el chat de gente de españa de chile de bogotá colombia joven está desde portugal pero está esperando que me llegue el libro que no lo recibí bienvenido a latinoamérica en época del coronavirus mi querido a mí amigo guillermo está desde cataluña porque no están viendo el partido de barcelona está jugando champions league ahorita y los más interesantes y nada les cuento rápidamente a todos los que están llegando personas lo tenemos que 5-7 minutos más libro súper interesante de la neurociencia detrás de la magia esto es muy importante y es muy chévere porque porque nos al nosotros conocer cómo funciona el cerebro no sólo se nos abren caminos nuevos en cuanto a lo que trabajamos actualmente la magia sino que además podemos empezar a crear cosas nuevas a partir de estos conocimientos muy 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 recomendado a mí ese tema de la neurociencia me encanta y sigo mira aquí luis prieto está aprovechando para que por favor nos sigan en redes sociales muy mal pues síganlo pero también sigan a pasto mágica y quién más está por acá veo que se están conectando eugenio es magic francisco vargas guillermo el castillo jf williams desde donde más están por acá ser quien está desde españa desde san jordi en cataluña muy bien seguimos esperando gente tenemos más o menos ciento cincuenta inscritos obviamente yo sé que los ciento cincuenta no van a llegar todos ahorita pero esperamos más 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 personas que no están por ahí está jordi camí quien es jordi camí ya lo vamos a conocer desde rumanía desde rumanía bienvenidos desde donde sea que es la maravilla del internet y de las y de las redes sociales muy bien entonces que además además para que sepan entre la audiencia no sólo está jordi camí que es uno de los autores sino también está el otro autor que se me martín entonces al final ojalá a ver si se anima también a responder algunas algunas de las preguntas que tengan las preguntas que tengan las pueden ir poniendo en el chat yo voy a estar ahí pendiente pero también las pueden enviar al correo de posto maya si les suele alguna duda en qué consiste esto eugenio dice que es de venezuela pero también romano felicitaciones a nuestro amigo eugenio que está en y me suena el nombre de él por alguna razón ah bueno además además les muestro que les parece mi camiseta abracadabra eso es de opus pocus y les tengo una noticia para todos los que están por ahí y es que tengo una de esas para ustedes nuevecita recién llegada desde este también está por ahí en europa esto es muy raro yo pensé que era españa y no es como de tono muy bien tengo una camiseta de estas para uno de ustedes para el final al final de todo cuando estos cuando acabemos la última pregunta que tengan ustedes porque va a ser conferencia y después vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas pues algunos de ustedes al azar completamente se va a llevar esta camiseta en cualquier lugar del mundo que estén solo pagan el envío o parte de no sé ya lo negociamos y hoy estoy votado y voy a despegar otra más que tal un conejo tatuado un conejo tatuado también mister opus que es tan chévere y tan querido nos han regalado marcelo desde argentina que bueno 37 personas muy bien va llegando más personas no sé si llegó gustavo lorgia que me dijo que estaba muy interesado de hecho gustavo lorgia doctor magic super interesado yo una mente es desde costa rica mira cantidad de países barcelona y desde lima richi donde richi está desde lima dice que no pues le está desde lima muy bien queridos amigos entonces no sé son los dos dice hola hola jordi richi ya los saludarás desde méxico luisa espino mira entonces tenemos méxico costa rica si victor esto sabe que eso va a quedar grabado y lo vamos a poner en el canal de youtube después en estos días hay gente desde barcelona obviamente costa rica colombia argentina méxico está perú muy bien tenemos fanaticada en todo lado cual es maravilloso brasilero desde colombia beto mondini entonces no sé si esperamos damos unos minutitos más jordi haga una seña así sí está bien está bien tenemos una charla súper interesante para todos tienen preguntas pueden también irlas mandando desde chile neo desde chile ah es que neo se llama expand learning neo y de paso que más les cuento que les cuento de pasto mágico les voy a contar cosas de pasto mágico mientras va llegando más gente por ejemplo qué noticias hay que jorge olas tiró un nuevo show que va a ser en vivo y además en internet lo cual es maravilloso estaba escribiendo acerca del show de hendel guimaraes no sé los que lo hayan podido podido ver en vivo y en directo fueron parte de la experiencia que hizo una maravilla yo vi al final fantástico show estaba escribiendo acerca de eso que lo voy a publicar en estos días también hay otra noticia chévere es que vamos a poder ver todos los que queramos decir el show de Derek Delgaudio lo que hizo hace unos años en Nueva York se llama mine and of itself salió un documental dirigido por Frank Goss que fue el director del show ya tiene que ser algo muy bueno se estrenó ahorita en un festival de documentales y lo vamos a poder ver en julio en enero y en unos días lo van a poner en otro festival de documentales que ahí está el link en el post si se pasan por pastoreg.com lo pueden ver muy bien entonces no sé cuántos vamos cuántos vamos 40 personas está bien la audiencia de 40 personas y ya seguirán llegando porque yo conozco Latinoamérica y además pues aquí son las 2 de la tarde seguramente México creo que es la 1 por allá en Perú también está por ahí tal vez hay gente que está trabajando uno desde casa dejen de hacerlo dejen de trabajar y conéctense más bien a ver esta charla maravillosa que nos trae Jordi Camille entonces no sé sin más preámbulos ya los que van llegando tarde pues llegaron tarde y se perderán una parte pero saludemos a nuestro querido conferencista de hoy recibámoslo con un aplauso virtual todos pueden en sus cámaras mover las manos hacer algo raro para que para que recibir a nuestro conferencista que es Jordi Camille Jordi bienvenido muchas muchas gracias buenos días buenas tardes aquí es buenas noches para para mí para mi compañero Luis Martínez que también está está en conexión es un es un privilegio la verdad el tener esta oportunidad de poder ofrecerles en directo nuestras ideas el contenido de este libro que acabamos de publicar pero insisto es un privilegio el plan es el siguiente yo soy el el gestor de este zoom lo cual no quiere quiere decir que puede pasar en fin ya veremos cómo irá les iré silenciando a todos les ruego que se vayan que se muten los micrófonos de todas maneras voy a voy a voy a hacerlo repetidamente al final la previsión es que esté una hora o un poco más presentándoles el contenido y al final con mucho gusto estaremos un buen rato atendiendo sus preguntas en directo tanto yo como Luis Martínez que me acompaña en este en esta presentación sin más preámbulos voy a entrar en materia Richi saludos ya te vi que estabas por aquí es un compañero de Barcelona que vive en Perú y voy por lo tanto a entrar en materia y a presentarles el cerebro ilusionista el contenido el contenido es un libro que es muy accesible pero quiero advertirles que se trata de un libro de divulgación científica principalmente no es un libro de magia pero tiene la magia como hilo conductor y para explicar cómo funciona la magia desde un punto de vista cognitivo es necesario explicar primero cómo funciona el cerebro y por esto el grueso del libro está dedicado a esta previa a esta presentación estudiamos principalmente que es lo que yo les presentaré ahora inmediatamente qué fenómenos cognitivos están detrás de la ilusión de imposibilidad ahora precisaré más también tratamos otros temas para su información que hoy no trataremos como el concepto de experiencia mágica en unos segundos me interpretarán bien también tratamos los distintos públicos que tiene la magia el tema del público es fundamental no hay magia si no hay público y por lo tanto es algo que tiene que también ser comprendido desde un punto de vista de evolución evolución neurológica y capacitación y nada más les quiero advertir que este libro si se lo ven no les hará mejores magos los magos sabemos saben ustedes perfectamente bien qué es lo que hay que hacer para hacer buena magia este no es un libro no es un recetario para hacer mejor magia es un libro que les va a dar más información que quizás les hará un poco más sabios y si no quieren no lo compren es igual es un libro muy accesible aquí está el precio es aproximadamente unos 20 dólares en papel yo no sé qué dificultades o con qué facilidad pueden adquirirlo en Latinoamérica pero sé de compañeros que lo han adquirido y si lo tienen y lo ven que lo disfruten y nosotros estamos orgullosísimos de que esto suceda estructuramos la presentación siempre teniendo en cuenta un poco lo que es el desglose de un efecto mágico a efectos prácticos nos importa mucho distinguir entre lo que es la propia presentación y el desenlace el clímax el desenlace para nosotros tiene varias partes pero la parte que nos interesa es el desenlace imposible aquellas magias la magia hace muchas cosas las maravillas etcétera y hay un subconjunto que lo que produce el efecto mágico es una una situación de imposibilidad no puede ser pero si no ha hecho nada ¿no? a ver que tengo que mutear yo aquí les ruego vale acabo de silenciar a todos perdonen yo en esto soy poco ducho en la materia ustedes supongo que me siguen oyendo bien como les decía para nosotros lo más importante es el análisis de este concepto de evolución de imposibilidad este no puede ser si no ha hecho nada ¿no? y esto sabemos que de manera técnica lo denominamos una disonancia cognitiva porque es un choque fenomenal entre las expectativas que tienen los espectadores conforme han ido viajando por el rebato la presentación el argumento del efecto que iban que los magos van presentando y el desenlace que contradice totalmente estas expectativas el desenlace imposible tiene otros nombres el desenlace imposible fundamentalmente es una situación es una situación de sorpresa la sorpresa es una emoción efímera que la conocemos muy bien es como se inicia esta disonancia pero es una emoción breve efímera que va seguida que va seguida de otras emociones y precisamente tras esta situación de imposible viene lo que también nosotros denominamos la experiencia mágica pero la experiencia mágica ya depende de cada individuo depende de los efectos hay personas que ríen gozan tras una situación imposible hay personas que tienen desazón hay que ni se inmutan hay todo tipo de reacciones fundamentalmente las que vivimos entre los espectadores que acuden a actos de magia son emociones en positivo pero es un mundo aparte nosotros nos circunscribimos y lo que les vamos a proponer son ideas de cómo es posible conseguir este primer desenlace esta ilusión de imposibilidad siguiendo a Ascanio tenemos muy en cuenta porque esto lo revisitaremos ahora pronto el concepto del criterio de Arturo de Ascanio que distinguía o que que explicaba que la presentación de un efecto mágico en realidad tiene una doble realidad tiene la vida externa que es lo que el público ve lo que el público siente deduce y razona y después la vida interna que es todo aquello que está pasando secretamente y que hace posible el efecto mágico bien la vida externa es la que incluye la presentación o fase expositiva durante la cual se crean estas expectativas necesarias para que el desenlace o el clímax sea algo realmente asombroso puede tener una parte argumental puede ser un rebato una demostración y la vida interna incluye como saben muy bien todas las ocultaciones maniobras y procedimientos que hacen posible este desenlace imposible y con o sin la ayuda de artilogios y adminículos lo importante es que la vida externa tiene que eclipsar la vida interna la vida interna no tiene que estar presente en la presentación del efecto mágico este es el objetivo principal de toda buena presentación después ya insistiremos en que fallos, errores o sutilidades en este o este eclipse mal hecho pueden ser fatales pueden ser realmente muy complicadas para que el efecto mágico tenga realmente esta vivencia de imposibilidad ¿cómo los magos consiguen la evolución de imposibilidad? conjugando y depende del efecto conjugando múltiples cosas no cabe duda que la magia exige un conocimiento de artes escénicas muy importante pero hay juegos de magia que utilizan técnicas matemáticas hay que utilizan adminículos y gimmicks del mundo de la óptica de la mecánica de la electrónica de nuevos materiales cada efecto tiene su contenido los efectos generalmente combinan todas estas cosas pero fundamentalmente y principalmente esta interferencia en procesos cognitivos quizás mal denominada psicología porque esto es mucho más complejo y que es objeto de lo que queremos ahora explicar con cierto detalle pero ¿qué entendemos por proceso cognitivo? de una manera simple entendemos por proceso cognitivo sé que están leyendo ahora esta diapositiva todas aquellas tareas y operaciones que constantemente hace nuestro cerebro para captar la información exterior para adquirir una realidad analizarla ponerla en contexto y en definitiva funcionar el día a día estamos constantemente procesando información no sólo una luz de información externa que nos viene constantemente del exterior sino también hemos de procesar aquella actividad aquella información que generamos internamente en nuestro cerebro este es el gran mundo de la cognición que es un mundo riquísimo extraordinario que a nosotros a Luis y a mí nos apasiona y que es el que y es a través del cual explicamos cómo funciona la magia tengo mi imagen congelada no voy ahora a tocarlo yo confío que ustedes están siguiéndome y van viendo el pase diapositivas gracias Richie sí señor sí señor que estamos viendo gracias en fin no no bien déjenme que les explique de manera muy simplificada reduccionista si hay aquí algún neurocientífico algún biólogo médico que me perdonen les voy a contar de manera muy simplificada algunos procesos cognitivos claves que realizamos cada día constantemente que están realizando ahora ustedes y que son muy importantes para entender cómo funciona la magia en primer lugar quiero decirles que recibimos una luz de información continuamente para que se hagan una idea cada segundo cada segundo recibimos en cada retina de nuestros ojos equilibrante a 70 gigabytes de información como si fueran 70 vídeos con sus audios cada segundo como comprenderán esto es ingestionable y el cerebro humano no está preparado ni le interesa gestionar esta luz de información por lo tanto lo que ha aprendido imaginémonos una situación real lo que el cerebro humano ha aprendido es a seleccionar primero a captar pero sobre todo a seleccionar detalles de esta información muy pocos detalles de lo que constantemente recibimos y procesarlo esto lo hacemos continuamente y mientras lo estamos procesando mientras estamos procesando esta información también en paralelo la estamos interpretando no es suficiente en procesar en fijarse en algo sino que es necesario inmediatamente entender qué es lo que tenemos enfrente en frente de nuestros ojos bien para captar la información utilizamos un tipo de memorias que denominamos memorias sensoriales miren las memorias nosotros hablamos de memorias en plural porque es la manera como denominamos los sistemas que el cerebro tiene para gestionar y manejar la información digamos de manera más vulgar hay una asociación entre la palabra memoria y recuerdo de acuerdo pero el mundo de las memorias es más complejo por ejemplo las memorias sensoriales son unas memorias que son inconscientes que son efímeras pero son las que nos permiten captar la información inicial para después ver si será o no procesada el procesamiento de aquello que seleccionamos le denominamos atención atender quiere decir fijarse y concentrarse en algo la palabra atender quiere decir seleccionar filtrar y atender claro concentrarse en una cosa en concreto y esto es posible podemos atender tenemos atención gracias a que nos apoya en el cerebro otro tipo de memorias que les llamamos memorias a corto plazo o memorias temporales o memorias de trabajo es igual que son que tienen unas características que ahora explicaré y que son unas memorias fundamentales para entender muchos efectos de magia bien cuando ya nos hemos concentrado y fijado en algo inmediatamente lo interpretamos y este proceso de interpretación es lo que se conoce generalmente como percibir cuando percibimos estamos interpretando cuando atendemos estamos seleccionando información si ustedes van por la calle saben de su casa mañana mismo fíjense en los balcones o en las terrazas que quizás tienen flores estoy seguro que tienen que hacer el esfuerzo en fijarse en esto para atender esto para darse cuenta que existe si no andarán con su rutina y llegarán al trabajo quizás sin haberse fijado en nada cuando nos fijamos en algo inmediatamente lo interpretamos vamos a decir qué es qué es lo que estoy viendo y esto es muy interesante porque esto obliga al concurso a recurrir a nuestras bibliotecas personales a lo que denominamos las memorias a largo plazo para interpretar algo para que una cosa se interprete necesariamente tenemos que acudir a nuestras memorias después explicaré los detalles de la percepción que también son fundamentales en magia bien si esta información se va reiterando llega un momento que se consolida y puede ser almacenada y esto es lo que explica es que nos acordemos de muchas cosas pero no nos acordamos de todo lo que hemos atendido durante el día porque es que necesitaríamos otro día para contarlo por lo tanto de toda una escena de todo un show de magia como les pondré algún ejemplo nos vamos a casa con algunos detalles con algunos rasgos con algunas saliencias no nos acordaremos de todo espectáculo con todo lujo de detalles bien esta es una manera insisto muy reduccionista de contarles yo qué quiere decir atender percibir pero de una manera práctica no será no será práctico para que os explique ahora los fenómenos que hay detrás de la magia el cerebro humano lo que pasa es que evolutivamente ha aprendido a funcionar con unas estrategias maravillosas y estas estrategias muy perfeccionadas no dejan de ser un recurso para soslayar un conjunto de limitaciones tanto físicas como biológicas bueno el tamaño de nuestro cerebro es pequeño en comparación con la capacidad que tiene en comparación con otras especies o con otros mamíferos nuestro cerebro consume consume una cantidad de energía impresionante esto el cerebro tiene que trabajar en paralelo no puede trabajar secuencialmente porque se fundiría se fundiría toda la glucosa en pocos minutos de organismo el cerebro va lento bueno cuando nosotros decimos que va lento es que va con un retraso entre que uno recibe un estímulo y saca el brazo para que no no me den un golpe de martillo o reacción ante algo hay un retraso de casi un tercio de segundo esto en neurociencia es mucho yo ya sé que esto en la vida cotidiana no es nada pero esta lentitud es la que obliga al cerebro a estar constantemente anticipándose e infiriendo la realidad estamos constantemente anticipándonos a lo que sucederá y lo hacemos de una manera muy perfecta si ustedes viajan a Londres o quizás a Australia creo que es lo mismo se llevarán un susto porque los coches no vienen por la izquierda sino que vienen por la derecha y esto nos cuesta mucho corregirlo porque nosotros estamos muy entrenados pero sabemos reaccionar a pesar de esta lentitud de este tercio de segundo también la información que captamos la recibimos en dos dimensiones sí, sí en dos dimensiones lo que pasa que automáticamente el cerebro va a sus memorias y transforma aquello en una cosa tridimensional se va a imaginar tridimensionalmente que es como estamos nosotros viendo la realidad y ya no les digo lo de la luz de información les acabo de dar los datos ahora hace poco bien entre estas estrategias para sosvallar estas limitaciones aquí hay una lista yo voy a hablar algunas de ellas como que construimos una ilusión de continuidad estamos siempre infiriendo lo que estamos viendo reconstruimos los recuerdos y tantas y tantas cosas y es precisamente ante estas estrategias que son inconscientes que son automáticas que la magia de forma empírica a lo largo de los siglos a base de prueba y error ha conseguido unas técnicas manipulativas extraordinariamente efectivas y que aún funcionan y por qué hay juegos clásicos que aún funcionan porque estos juegos clásicos hay que no lo que hacen es poner en evidencia este funcionamiento tan estratégico tan avanzado pero tan automático tan inconsciente de nuestro cerebro nosotros tras nuestros estudios pensamos que todas las técnicas de magia en las que intervienen manipulaciones psicológicas y de fenómenos cognitivos se pueden agrupar o se pueden explicar mediante estos siete fenómenos que tienen aquí ustedes en esta diapositiva y ahora voy a comentarles cada uno de ellos y en la mayoría intentaré ponerles algún ejemplo de la vida cotidiana y algunos ejemplos de magia bueno en primer lugar la magia funciona también muchos juegos porque la información que ya reciben los espectadores ya está trucada si uno si uno oculta bien las cosas nadie las verá lo que queda oculto no se ve y no no hay no hay más vuelta de hoja esto es muy importante parece una obviedad pero en magia la ocultación el escamoteo etcétera juega una posición central pero esto es presensorial lo que queda oculto todo el mundo lo ve igual de oculto digo no lo ve otra cosa son determinadas ilusiones que a veces las personas hace poco en las redes pues había quien veía unos vestidos más de color oro que de color azul o hay personas que una determinada ropa tiene tendencia a ver la más marrón y otra más verde estos son estos son diferencias porque son ilusiones cognitivas en cambio las ilusiones ópticas ya nos vienen de entrada ya nos vienen de origen y todo el mundo las ve igual en grandes ilusiones las ilusiones ópticas son fundamentales para manipular volúmenes perspectivas etcétera otra cosa muy interesante de la etapa presexual es cuando los estímulos que nos llegan a la retina hoy hoy centramos todo mucho en lo que es la vía visual el ser humano es muy visual pues como les digo el color negro lo negro en realidad cuando vemos algo negro es que no hay estímulos no llegan estímulos a nuestra retina hay cero estímulos claro el color negro imagínense que este es un tapete y quizás en este tapete hay algo que no vemos yo aquí lo estoy identificando hay algo escondido porque tiene también un dorso negro el teatro negro por ejemplo es un teatro basado en esta interferencia presensorial la magia la cartomagia que se hace con cartas de dorso negro es lo mismo quedan ocultas no se ven quizás esto que yo ahí les estaba señalando era una pieza que estaba ocultando pues una carta que estaba escondida o no se veía porque estaba tapada también de color negro que equivale que equivale insisto a cero estímulo hacia nuestros órganos sensoriales bien vamos a otro fenómeno muy importante ya dentro de nuestro cerebro que es la ilusión de continuidad este es un denominamos así y es gracias a los complejos recursos que tiene nuestro sistema visual el cerebro en realidad lo que construye de la realidad exterior es una continuidad y lo hace para captar para para corregir el que captamos la información externa de manera fraccionada esto nos permite tener una visión integrada de la realidad y esto es posible gracias a aquellas memorias sensoriales que les acabo de comentar que son las que primero captan la realidad y son efímeras y son inconscientes pero la realidad es que captamos la información de manera fraccionada ¿por qué? ¿cuál es el principal motivo? no es el único en la retina de nuestros ojos los fotorreceptores que realmente nos dan agudeza visual detalles están concentrados en lo que denominamos la fobia que representa solo el 2% del total de la superficie de la retina claro si solo está en este 2% la parte de agudeza visual el cerebro humano ha aprendido a hacer mover los ojos constantemente lo que pasa es que no nos damos cuenta tengan en cuenta que realizamos una media de 3 o 4 movimientos de los ojos por segundo se llaman sacadas es extraordinario si lo pudiéramos ver nos volveríamos locos veríamos una cosa muy extraña no nos damos cuenta precisamente porque vamos captando la información de manera fraccionada y lo que después lo que hacemos tras este escaneo hacemos unos escaneos que se conocen bastante bien cuando miramos la cara miramos primero los ojos la nariz la boca y vamos recomponiendo pero la realidad es que esto conduce a que para tener una visión continua de la realidad que es ilusoria lo que hacemos es ir fusionando distintas visiones de una misma escena y por otro lado también rellenando huecos que pueden ir quedando y construimos esta cosa así en continuidad ¿qué problema tiene? ¿qué problema tiene? que una cosa es captar la información y otra es procesarla y en el momento en que la procesamos el problema principal es que las memorias temporales son memorias que tienen un tamaño fijo se pueden saturar son fácilmente rellenables si no se refrescan o sea tienen una determinada limitación y esta limitación de las memorias temporales junto con esta manera que tenemos de fusionar escenas en la realidad y rellenar huecos de una parte nos permite hacer maravillosos juegos de magia como ahora les explicaré también nos permite disfrutar del cine al fin y al cabo saben perfectamente que el cine es una sucesión de fotogramas a una determinada velocidad pero también ocasiona una serie de problemas entre comillas que les voy ahora a poner algún ejemplo uno de estos problemas se llama ceguera al cambio miren ahora les estoy presentando dos imágenes que aparentemente son iguales no son iguales tienen un pequeño detalle distinto podrían ustedes tener suerte suerte y haber pillado la diferencia entre estas dos imágenes pero no se esfuercen no lo hagan una estrategia que podríamos utilizar es imaginarnos esta reja y de manera ordenada empezar por arriba y a la derecha y vamos comprando una escena con otra hasta que llegará un momento que encontraremos el cuadradito donde hay la diferencia no insistan esta aquí fíjense que hay dos imágenes que son distintas bueno ¿qué pasa? pasa que nuestra memoria temporal la que permite atender que es lo que están haciendo ustedes espero es una memoria que tiene una limitación y no puede estar comparando imágenes continuamente una tras otra y por lo tanto a veces hay cambios que son ciegos para el ser humano bueno este es el principio de muchos efectos de magia yo me gusta poner el ejemplo del princess card trick de Henry Harding a los espectadores se les ofrecen seis cartas se les pide que memoricen una que elijan una el mago dice verán como yo soy capaz de adivinar qué carta han escogido ustedes porque ahora la voy a sacar de esta imagen esto es magia acabo de sacar la carta que ustedes habían elegido pero el cerebro humano es incapaz de comparar las dos escenas y es incapaz de darse cuenta que entre la cena primera y la posterior lo que yo les he presentado es un conjunto de cartas totalmente distinto bueno también en la misma línea es como funciona la cuenta Emsley la cuenta Emsley de caras no de dorsos la cuenta Emsley de dorsos es muy fácil pero la cuenta Emsley de cara en realidad presenta cuatro cartas al espectador cuando en realidad una de ellas se presenta dos veces y se acostumbra a hacer con cartas muy homónimas los espectadores y con una cuenta Emsley bien hecha lenta nunca se dan cuenta nunca que hay una carta que se presenta dos veces y es debido insisto a esta limitación de la memoria temporal y esto se aprovecha insisto mucho en magia hay muchos más ejemplos y hay también fenómenos de persistencia retiniana cuando uno tiene un mazo en el que hay el palo de corazones entero desordenado pero la dama de corazones por ejemplo se ha sustituido por la dama de diamantes a riflear la baraja ante el público a una velocidad relativamente lenta por este mecanismo de fusión y de rellenar huecos nadie se da cuenta que hay una hay una hay una carta de diamantes en medio de los corazones sobre todo si es una figura hay muchos hay muchos ejemplos bueno ilusión de continuidad una maravilla de cómo funciona el cerebro un 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 efecto colateral ceguera al cambio les he puesto algunos ejemplos y otro efecto colateral es que hay cosas que si se hacen a una determinada velocidad tampoco las vemos ya sé que sabe mal en el mundo de la magia recordar que la mano es más rápida que la vista lo cual es estrictamente cierto y además de ahí viene seguramente la palabra prestidigitación pero fíjense estas son las manos de Juan Tamariz fíjense en algo que ya saben y es como los espectadores no perciben navajas que tienen un color de dorso distinto aquí Juan Tamariz está presentando su paquete lo siento que el vídeo no es de mucha calidad y aquí presenta las distintas navajas con dorsos distintos ahora va a coger la navaja que tiene que es blanca con el dorso verde y ahora fíjense bien es la que tiene el dorso verde y fíjense el movimiento que hace en el que es imperceptible ver la cara verde es una cuestión de velocidad nuestro sistema visual es incapaz de ver el color verde si esto se gira a una determinada velocidad que no es ortopédica por lo tanto dentro de esta ilusión de continuidad tenemos estos dos grandes fenómenos que son ceguera al cambio y velocidad vamos a otro fenómeno cognitivo que es lo que denominamos contraste contraste y atención son fluencia y contraste son dos caras de la misma moneda el ser humano lo que hace es procesar diferencias Johan Quintero va con una gorra y ahora y seguro que hace rato que no se acuerda de que va con la gorra bueno ni la nota no la nota los que llevamos gafas nos pasa lo mismo Johan es que te veo aquí y te he dicho tu nombre que me venía a mano nadie 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 está pensando en que tiene los dedos dentro de los zapatos en cambio la atención se despierta se capta cuando algo cambia cuando hay diferencias y esto es como funcionamos los neurocientíficos tienen un famoso dicho que es relativamente cierto que dice que que si un sapo hambriento estuviera rodeado de moscas muertas se moriría de hambre porque no vas vería al estar inmóviles precisamente para que el sapo vas vea necesita que se muevan y entonces vas caza bien esto es muy importante también no solo en el funcionamiento normal del cerebro sino en lo que es el día a día de la magia en la presentación antes hemos comentado que la vida interna tiene que quedar eclipsada en lo que es la vida externa y la buena magia solo se hace si se consigue que no se atisbe ni directa ni indirectamente nada en relación con la vida interna yo aquí les he señalado dos situaciones en las que la magia ya no será la misma y se corre el riesgo de que la imposibilidad se vaya al garete es decir cuando las personas no siguen la presentación hasta el desenlace y se paran a pensar o algo les produce contraste algo les llama indebidamente la atención si ustedes sacan un papel y un lápiz es que van a escribir algo pero si mueven algo de la mesa es que tiene una finalidad pero si hacen maniobras o movimientos que no tienen consistencia esto va a generar contraste llamará la atención y pueden arruinar pueden arruinar perfectamente el efecto mágico tengan en cuenta la regla que decimos del 90-10 y entre magos es un problema que hay los magos que les gusta la magia y ven magia para magos claro si un mago logra reducir el 90% de un efecto deducir perdón pero no sabe cómo va el otro 10% siente que el mago le ha conseguido engañar y es muy atractivo pero en cambio saben muy bien que si un profano logra enterarse o deduce aunque sea erróneo el 10% de lo que ve aunque no sepa cómo va el 90% restante tendrá la sensación de que el efecto no vea engañado suficientemente y seguramente se irá sin sentir la magia que se quería conseguir al principio por lo tanto evitar contraste desde nuestro punto de vista es tanto más importante que cualquier otra medida y Arturo de Ascanio lo definió en una frase tan sencilla pero de hondísimo calado cuando él decía que la técnica perfecta es la que no existe nos está diciendo esto nos está diciendo y ahora quiero hacer un breve homenaje a Gaby Gaby me ponía a mí un ejemplo que decía la vida interna todo lo que hay dentro tiene que ser como un cristal dentro del agua que ni se siente ni se percibe ni se nota y es precisamente este arte de esconder el arte Ars Artem Selandi con lo que se caracteriza la magia y es precisamente este concepto la técnica perfecta es la que no existe la que define la evitación de contraste y que para nosotros es clave es clave en magia y todo lo que han aprendido y se repite de la importancia de la naturalidad de presentar un efecto con ritmo y sincronización de que un efecto no ve sobre no ve sobre paja que sea simple que no sea confuso que todo esté justificado etcétera 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 todo esto tiene un denominador común y es conseguir que el público fluya vaya viajando con su presentación no se pare a pensar en ningún momento y llegue en el momento del desenlace para recibir el choque de lo imposible bien vamos al fenómeno atencional si en algo son expertos los magos es en el control de la atención que voy a decir que ustedes no sepan hasta tenemos un palabra misdirection que ya se utilizaba que tiene otros orígenes pero que el mundo de la magia se va apropiado como paraguas para incluir todas las distintas maniobras de control de la atención no me voy a entretener hay muchas quiero destacar dos fundamentalmente una pero quiero destacar de ellas un par a modo digamos de ejemplo en primer lugar el mundo de la magia tiene muchas estrategias para captar la atención y a veces la capta de manera muy contrastante cuando cambia el color de unos pañuelos cuando utiliza papel flash cuando se saca el conejo de la chistera en fin para bromear pero lo importante es que para desviar la atención para que las personas miren allá donde nos interesa y se alejen del foco de nuestra maniobra que es lo que se llama desviación activa siempre previamente hay que captar la atención y para esto es muy importante la comunicación no verbal yo no me extendré mucho porque esto lo saben ustedes yo paso aquí unos datos técnicos de lo importante que es el control de la atención a través de la mirada aquí Miguel Ángel Gea que es nuestro mago de cabecera está haciendo aquí dos falsos depósitos son distintos no son las mismas imágenes en la fila de arriba bueno verán unas crucecitas y unas señales el público que estaba viendo a Gea en estos falsos depósitos tenía unos aparatos que permitían rastrear traquear donde miraba el público en cada momento y aquí ustedes lo ven señalado fíjense que sobre todo abajo es muy claro Gea en la fila de abajo siempre mira las manos el público siempre mira las manos y en cambio arriba en la segunda imagen en un momento determinado Gea equivocadamente porque perdón tal como se tiene que hacer en el momento del falso depósito mira al público y hay una parte del público que lo mira él precisamente el público que después no tiene ni idea de qué es lo que ha sucedido en este falso depósito hay muchísimos ejemplos pero para que vean que realmente lo que decimos es una realidad comprobable Dani D'Aurtiz para poner un ejemplo extremo que últimamente tiene el vídeo aquel de la carta al vaso a la botella a la carta a la botella pues Dani D'Aurtiz nos demuestra cómo puede estar una botella con una carta en la mesa ante 30 o 40 personas y mientras él controla la mirada y controla la atención del público nadie se da cuenta que aquella botella con la carta está allí desde hacía minutos y como este hay muchísimos ejemplos otro fenómeno de control de la atención que yo creo que yo siempre digo que la magia se gana la vida dividiendo la atención del público y ahora verán porque hay muchísimos efectos que se basan en dividir la atención dividir la atención el ser humano no puede atender dos o tres cosas a la vez tiene necesariamente que atender las cosas una tras otra otra cosa es que hay personas entrenadísimas en hacer estas cosas una tras otra que parece que las hagas simultáneamente y hay muchos ejemplos en la vida cotidiana de que si uno atiende algo no atiende aquello que estaba atendiendo y si lo que está atendiendo pues le llama la atención otra cosa deja de atender el ejemplo más claro más evidente y más elocuente es la conducción de automóviles y mientras uno habla por teléfono o envía un whatsapp sobran datos hay muchísima información de cómo el riesgo de accidentabilidad crece cómo se pasa uno de los semáforos etcétera porque este es un fenómeno de atención dividida y si uno atiende a la persona por teléfono ya no está atendiendo el coche que está conduciendo y hay muchos ejemplos hoy que el teléfono móvil ya se ha convertido en una prótesis casi fija desmontable no del ser humano es una prolongación más del ser humano en Honolulu por ejemplo el ayuntamiento multa a los peatones que pasan por áreas de paso cebra si están leyendo mensajes o atendiendo al teléfono porque esto aumenta el riesgo de accidentes les doy un caso extremo pero esto es atención dividida y con la atención dividida se gana la vida el mundo de la magia se llama también misdirección psíquica y es precisamente la atención dividida la que permite que uno mire pero no vea cómo se consigue la atención dividida cómo se consigue hay muchas técnicas para rememorar a Ascanio de nuevo la pregunta a un nubilante el hacer una pregunta en un momento determinado extemporáneo al público hace que el público atienda esta pregunta y deje de atender por ejemplo lo que está haciendo el mago que es quizás hacer un vistazo para mirar una carta que le ha llegado en el mazo voy a poner un ejemplo propio de un juego que yo hago en seminarios con magos que está inspirado con unas ideas de Hofsinger y que consiste en lo siguiente y que es un ejemplo de cerebro ocupado de cerebro que no puede atender varias cosas a la vez yo doy a escoger varios mazos a tres o cuatro personas del público cada uno coge el mazo que quiere y yo tengo otro mazo en el que hago una extensión y de manera libre estas tres o cuatro personas escogen libremente una carta pueden cambiar y enseñan al público memorizan esta carta y entonces les pido que abran el mazo que han escogido y que con tranquilidad pero sin sin dormirse empiecen a girar las cartas de cara una a una y vayan contando mentalmente y se paren en el momento en que encuentren aquella carta que han escogido de mi mazo me van siguiendo bien resulta que los espectadores giran todo el mazo porque la carta no está y la magia es como si yo supiera no solo qué mazo van a escoger sino qué caja escogerían de mi mazo y la hubiera sacado yo porque al final solo hay 51 cartas la realidad es otra y se la cuento muy fácilmente yo he ofrecido una carta par a a a a los tres o cuatro espectadores y los espectadores lo que tienen es un mazo en el que solo hay cartas impares cuando a uno le haces la demanda de que busque su carta y además piensa en qué orden en qué número está es incapaz de ver no se puede no se puedan atender tantas cosas es incapaz de razonar y ver que está dando vueltas a un mazo que son todo cartas impares y encima repetidas porque el ciclo sabe dos veces bueno no me entretengo más es y hay muchísimos ejemplos de atención dividida que son la base de maravillosos efectos de magia por último para terminar la parte atencional antes hablaba del concepto fluencia de familiaridad cuando atendemos cosas por primera vez esto esto generalmente es por contraste cuando algo que ya hemos atendido lo seguimos atendiendo entra el fenómeno de la familiaridad es un fenómeno atencional es el que ya Robert Houdin aquí en esta frase en francés ya advertía no no anuncies nunca la naturaleza del efecto mágico que harás antes de producirlo esto de una manera práctica son dos principios que son muy importantes según qué efectos de magia uno es no anticipar nunca el el desenlace o ir por delante y otro principio es si uno hace un un efecto con varios clímax no hacerlo siempre con el mismo método no repetir el mismo método porque desde un punto de vista atencional si tú anticipas ya ya la persona que te está viendo empieza a captar otros detalles que a ti no te interesa si uno se familiariza con lo que verá puede tener problemas para vivir la máxima imposibilidad vayamos a la percepción este mecanismo que he dicho yo que es interpretativo es probabilístico muy efectivo es extraordinariamente efectivo pero es un fenómeno interpretativo yo estoy seguro que la mayoría de ustedes deducen qué persona está detrás de esta imagen borrosa y ustedes esto lo deducen espero porque la imagen de este personaje ya la tienen en sus memorias claro es quién es pero en cambio esta persona que hay debajo seguramente no deducirán con tanta facilidad quién es el de arriba es Charles Chaplin con toda seguridad el de abajo es mi compañero Luis Martínez que está aquí atendiendo y con el que he escrito el libro pero esta deducción lo han hecho porque ustedes ya tenían a Charlotte a Charles Chaplin en sus memorias si no existieran sus memorias ustedes no hubieran interpretado lo que han visto con esta facilidad Gabriel García Márquez en Cien años de soledad tiene una frase que para mí es es muy sabia que define muy bien este fenómeno dice a ver si digo bien dice el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo por lo tanto lo que hacemos al percibir es interpretar lo que hay pero nos basamos en el conocimiento en la información que ya tenemos en nuestras memorias miren esta bruma algunos quizás la conocen esta bruma estas nubes estas historias no sé si ven algo aquí pues voy a les voy a mostrar ahora mismo qué es lo que hay detrás de esta imagen hay una vaca y ahora a partir de ahora por los siglos de los siglos estoy exagerando verán siempre una vaca aquí ya dejarán de ver aquellas brumas porque ya en su memoria han acopiado esta información y ahora la interpretan inmediatamente rápidamente estos son ejemplos de fenómenos perceptivos otra 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 historia muy importante en magia sobre percepción es un fenómeno es un fenómeno que se llama percepción amodal es igual el palabrote en virtud del cual tenemos tendencia cuando se nos presenta un objeto con una parte oculta como es este ejemplo de acá tenemos tendencia a rellenar a reconstruirlo de manera automática y además es casi es ingobernable esto y evidentemente esta estrella extraña con esta parte oculta nos imaginamos que detrás o que en realidad lo que hay es una lo que nos cuesta mucho imaginar para nosotros es imposible es lo último que se nos va a ocurrir es que tras esta parte oculta en realidad son estas formas que están viendo C1, C2 y C3 bueno pues este fenómeno de completar la información que en parte está oculta según unos cánonos y que es muy difícil es decir no nos ponemos a imaginar cosas extrañas es la base por la que por ejemplo con facilidad utilizamos pantallas en magia y al público no se le ocurre pensar que la situación es la situación C o que hay nudos al público lo que se le ocurre cuando ve A es que hay dos cuerdas como la imagen B y el público también le pasa lo mismo cuando ve a rochinos y no se imagina la ranura según como se presenten es imposible imaginársela pero sobre todo me interesa el caso de las cascarillas de las bolas o de artilogios similares la cascarilla produce un fenómeno visual tal que nos es imposible interpretar que hay una cascarilla siempre vemos aquí una bola pongo una imagen de una colega suya Giselle que ahora vive en España con estas con estas bolas preciosas de las cuales pues hay hay bastantes que son cascarillas y en cambio las vemos de manera entera este es un fenómeno de percepción amodal que nos aprovechamos este es David David Valencia es el presidente del circo de Barcelona de la sociedad española de ilusionismo este efecto lo conocen bien cuando se utiliza este cuchillo que es un cuchillo fake y si además se utiliza con sangre la gente que ve la gente que ve la imagen del medio sufre mucho realmente incluso cuando uno sabe que el cuchillo está trucado aún así cuando ve el cuchillo bien puesto y con sangre realmente se horroriza y esto es debido a este fenómeno tan poco gobernable de percepción amodal donde nos cuesta tanto ver las cosas raras y vemos las cosas como deberían ser normales un efecto que por cierto ya está en el libro de Reginald Scholl y también en el Minget es decir que es hace siglos que se hace y sigue siendo vigente y cuando alguien me presentas este efecto esto aún se horroriza y mira que hace años y siglos que se está haciendo este efecto bien falta poco voy terminando el campo de las memorias es también un campo muy fértil en magia muy poco conocido Juan Tamariz y hace muchos años en el año 77 del siglo pasado para los jóvenes ya mencionaba la importancia de manipular las memorias ya sea para hacer olvidar cosas al público hacerles olvidar durante los minutos que dura un efecto mágico o hacerles creer o recordar cosas que en realidad no existieron yo les he comentado varias cosas en relación con las memorias les he hablado de las memorias sensoriales por ejemplo el que practica el pickpocket el pickpocket de escenario cuando cuando pilla un reloj muchos de ellos antes de sacar el reloj inadvertidamente presionan el reloj sobre la muñeca de la persona esta presión lo que produce es una memoria sensorial que dura unos segundos pero que hace que las personas crean que aún llevan el reloj cuando ya no lo tienen también hemos hablado de los problemas o de las ventajas que tiene una memoria temporal que se puede saturar para hacer efectos basados en velocidad en ceguera al cambio vayamos ahora a ver qué manipulaciones se pueden hacer ya con los recuerdos con las memorias a largo plazo y se pueden hacer en dos planos en el momento en que uno tras procesar y percibir guarda esta información en su cerebro o en el momento en que uno evoca este recuerdo que ya tenía guardado vayamos a la primera parte la interferencia en lo que es lo que denominamos codificación y consolidación de los recuerdos pues el paréntesis de olvido es un ejemplo práctico muy claro de espacio de espacio que se pone para que lo que se procese no sea exactamente o no se recuerde uno lo que va lo que va a suceder desinformar yo siempre siempre me gusta la recapitulación que hace a veces Juan Tamariz en algunos juegos cuando al cabo de nada de pocos minutos de un juego de cartomagia me dice al espectador que tiene al lado verdad que hemos mezclado verdad que has cortado y has mezclado y todo el público se lo come esta recapitulación es una desinformación de cosas que no han sucedido pero que bien realizado lo que hace es deteriorar lo que es la evocación de un recuerdo que se ha guardado mal porque en magia una de las ventajas que tiene la magia es que da tanta información por unidad de tiempo que el público es incapaz de quedarse con todo aquello que va pasando por lo tanto relativamente fáciles manipular los recuerdos este es un trabajo científico del año de la Catapum del año 74 del siglo pasado muy interesante que demuestra cómo se puede manipular cómo se puede manipular el recuerdo de las personas sólo de la manera como uno le presenta la información se tenía un vídeo de un accidente de tráfico dos coches chocaron y este vídeo se pasó a grupos distintos de estudiantes pero a unos estudiantes el relato del choque era muy corto decía que los coches contactaron otro grupo el vídeo decía que los coches fregaron otro que covisionaron otra que se estrellaron bueno se utilizaron diversos verbos digamos de lo que sucedió en distintos grupos pues evidentemente la velocidad como a que después los estudiantes pensaban que iban los coches antes de covisionar tenía una relación directa con la importancia del verbo utilizado que es el gráfico que hay a la izquierda una semana después se invitó a estos estudiantes a rememorar los vídeos que vieron y a todos se les preguntó si recordaban haber visto cristales en el suelo y algunos vieron cristales en el suelo sobre todo los que vieron el vídeo donde los coches covisionaron o se estrellaron digamos con los verbos más fuertes nunca había habido cristales en el suelo bueno el mundo de las memorias les voy a contar un breve experimento que hemos realizado hace poco con GEA aquí estamos en un setting universitario y GEA se preparó un show de 8 juegos que duraba 45 minutos e hicimos este show 3 veces con 3 grupos de unas 30 y pico de personas distintas cada uno de los shows idéntico pero uno de ellos uno de estos shows el orden de los juegos se hizo al revés claro GEA se preparó el show lo discutimos 8 juegos 45 minutos juegos que van increciendo dejándose los más espectaculares al final bueno hay todo un todo un constructo interno propio que hacen los magos nosotros nos interesaba saber dos cosas si el orden con que presentas los juegos después será determinante de lo que después se acordará la gente y otra cosa que nunca se ha estudiado es si aunque es tan emocional ir a un espectáculo de magia si después los recuerdos se desvanecen exactamente igual como la mayoría de las cosas a las que asistimos en lo que les estoy marcando aquí a la derecha ya pueden ver como en conjunto la memoria de los juegos y de las saliencias de los aspectos destacados de los juegos se va desvaneciendo con el tiempo preguntamos preguntamos inmediatamente después que la mayoría de la gente se acordaba del juego cuando terminó el show pero al cabo de 10 días al cabo de 45 días y al cabo de dos meses y medio aproximadamente vale fíjense que interesante el juego número uno en los shows normales fue es el juego que que después se memorizó menos el histograma de color azul representa a las personas que vieron el show con el orden apropiado y por lo tanto si lo comparan con el juego número 8 que es el último al terminar la sesión el juego número 8 se acordaba todo el mundo en cambio pocos se acordaban del primer juego en un show normal pero cuando se cambiaba el orden al terminar el show se acordaban también del último que era el primero me siguen y en cambio el juego número 8 fue presentado al principio se acordaban más vale lo que pasa que estas diferencias en acordarse de algo al terminar el show de magia se desvanecen a lo largo del tiempo al cabo de las semanas y de los meses si te acuerdas te acuerdas independientemente del orden con que se presentaron los juegos bueno son ideas que les pongo aquí aprovechando ya voy terminando otro mundo muy interesante cognitivo es el de la percepción el de sí el de la percepción subliminal o incluso no consciente con GA discutimos mucho que a veces pues un día ha presentado un efecto el mismo exactamente de la misma manera pero no ha hecho de tal manera que nota que el público ha notado algo el público a veces percibe cosas de manera no consciente y esto conlleva una vivencia de la magia distinta también en magia pues Darren Brown es uno de los que practica pues hay magos que les gusta primar condicionar elecciones posteriores y ahora yo bueno aquí yo tengo que ir a cenar cuando termine esto y por lo tanto al ver esto relleno y pienso en jamón pero si hubiéramos estado hablando de territorios en esta charla seguro que inmediatamente se les ocurriría Japón y si hubiésemos estado hablando yo que sé de materiales de limpieza o de seguro que aparecería aquí la palabra jabón esto se llama primar esto son técnicas que a veces se utilizan en magia también para condicionar cartas colores o palos y no me puedo entretener termino con el mundo de las decisiones que es el mundo de los forzajes en magia en magia se condicionan decisiones se fuerzan decisiones y la realidad es que lo que se hace es manipular de alguna manera lo que se llaman las decisiones instintivas también de una manera reduccionista el cerebro humano esto es muy simple funciona mediante dos tipos de decisiones unas que son reflexivas si me hago o no una hipoteca si me compro nueva motocicleta si me si me separo o no de mi novio o de mi novia esto son reflexivas hay quien las hace sin reflexionar pero vaya en principio se meditan se razonan requieren tiempo requieren consumo cognitivo etcétera pero el 99 9,9% de todo lo que hacemos en cada momento y en cada instante son decisiones automáticas que son instintivas que además la mayoría no son ni conscientes dime una carta dime un palo dime un color esto son decisiones son respuestas son elecciones instintivas automáticas y el mundo de la magia solo se mueve manipulando estas decisiones una particularidad de estas decisiones y si quieren en el coloquio podemos entrar más en detalle pero las dos propiedades que tiene la manipulación de decisiones en magia son las siguientes y es que en magia se puede simultanear el control de una lección el mago controla tarde o temprano aquella lección que prefiere o tiene salidas para resolver la lección nueva carta o objeto con el que quiere terminar el efecto y en paralelo el mago sabe combinarlo con una decisión que supuestamente ha tomado el espectador o la espectadora que la vive como una decisión libre sin restricciones y esta es la maravilla una vivencia de libertad total de elección por parte del público un control absoluto de la lección o la decisión por parte del mago bueno estos son los procesos como es que nosotros resumimos el mundo de la magia si quieren explorar investigaciones que hacemos les invito a que vayan a esta web virtualmindlab.org aquí verán algunas cosas que hacemos y si alguien está interesado en estos temas es muy fácil de encontrarnos en internet en instagram en twitter entre otras cosas ya habéis enseñado alguna investigación aquí hay una deconstrucción de la carta al bolsillo de francis carvail en el libro hay un hay un enlace a un vídeo de este vídeo hecho por tino por tino cal un compañero nuestro y bueno es un efecto que tiene tres partes primero la carta firmada va al bolsillo una segunda vez vuelve al bolsillo y la tercera vez lo que va al bolsillo es todo el mazo excepto la carta firmada pues en cada fíjense que no hay cada una de las etapas es distinta no es idéntica y en cada una de ellas pues hay escamoteos hay empalmes que son ocultaciones hay momentos de velocidad como el salto que es imperceptible si se hace bien por velocidad hay maniobras de captación y división de la atención etcétera etcétera y cuando el mago termina con una carta en la mano y se empieza a sacar las cartas del bolsillo la percepción que hay por parte del público es que tiene todo el mazo en la carta y aquello es un fenómeno de vos que acabo de comentar de percepción amodal también estamos estudiando estamos enfrentando la magia de gea a algoritmos de inteligencia artificial muy divertido porque las máquinas a veces también se engañan como los humanos pero hay cosas que las máquinas no las engañas las máquinas no tienen ceguera al cambio controlan muy bien la velocidad y en cambio el ser humano tiene estas limitaciones y esto lo hacemos traqueando los movimientos a la izquierda lo que ven los espectadores en la figura B es lo que son los movimientos de las manos de Miguel Ángel Gea y la imagen C es lo que detecta la máquina antes de despedirme y entrar al coloquio quiero quiero hablar dos minutos de esta dramática situación que está viviendo hoy en el mundo de la magia y que tiene que ver esto con la neurociencia que hay detrás de la magia en tiempos de la COVID-19 el mundo de la magia sufre mucho y ha sido realmente un pavo y va un poco para largo porque lo que lo que ha destrozado es lo que para nosotros es clave en la ilusión de imposibilidad si no hay público no hay magia ya pueden darme las vueltas que quieran y además sabemos y queremos sabemos que la magia más fuerte es aquella que te hacen delante de las narices y si quieres hacer magia fuerte en escenario en grandes escenarios entonces tienes que hacer o desaparecer avicópteros y cosas de esta envergadura pero sin esta relación porque la magia no es no se produce en las manos del mago se produce en el cerebro de los espectadores pero se produce tras una relación obligada una interrelación una transacción entre el mago o la maga y los espectadores pues en tiempos de COVID se está sufriendo mucho la magia enlatada en televisión no tiene nada que ver con la ilusión de imposibilidad es un divertimento está muy bien pero el público cuando ve magia enlatada o cortos por Instagram es muy divertido pero no vive la imposibilidad porque asume es una fordance que el mago está haciendo trucos y puede hacer trucos de cámara bueno en tiempos de COVID se ha estrenado una nueva modalidad que es hacer magia en directo por Zoom o por cualquier plataforma y en posición intermedia es aquella magia aquellos magos que hacen que hacen shows en directo pero con los participantes activamente implicados si uno consigue hacer magia a través de internet pero consigue que el público esté presente pueda interaccionar esto se aproxima más a la realidad aunque en realidad la única realidad la que funciona la que esperemos conseguir pronto es que las cosas se despejen y podamos pronto regresar a ver magia en directo que es la esencia de la imposibilidad hasta aquí esta presentación casi una hora y cinco minutos Germán creo que hemos cumplido creo que hemos te están aplaudiendo yo veo las cámaras acá la gente voy a sacar voy a sacar y hasta aquí hasta aquí he llegado en fin sí sí pero hasta aquí empezamos gracias a todos están aquí aplaudiendo están enloquecidos aplausos vamos a tomar una foto el aplauso todo el mundo aplaude mientras tanto muchas gracias son ustedes muy amables y se ha arreglado tu video cosa que es una maravilla espero vamos a tomar acá la foto por favor sonrían todos listo a lo bueno otra otra para que salgan todos a ver ahora prendan cámaras voy a contar una dos tres y muy bien qué bueno muchas gracias muchas gracias Jordi estuvo súper interesante de verdad hay muchísimo yo creo que y les digo yo porque ya me leí el libro esto fue como un resumen pero lo que les recomiendo es tomar el libro y devorárselo está preguntando Jordi no sé si tú sabes porque hay varios de hecho me lo han mandado por el chat y si se puede conseguir este libro en Latinoamérica si sabes de algo si tú lo envías bueno yo he enviado libros a Latinoamérica pero si si se compra por Amazon o se o yo creo que se puede recibir quizás alguno de ustedes tiene experiencia si yo pues yo lo vi en Buscalibre hay una página que donde uno compra libros como de otros lados se llama buscalibre.com y y acá me dicen bookdepository.com también en Amazon Felipe Sáenz ok ahí está en el chat las respuestas para esas personas y entonces pues Jordi primero gracias por tu tiempo por habernos regalado esta conferencia tan 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 interesante también está muy chévere que esté Luis M. Martínez acá presente o sea tenemos a los dos autores del libro lo cual es maravilloso y pues nada no sé si una pregunta que nos enviaron para comenzar y después les tengo adelante es que donde la tengo espera que yo lo guarde por acá dice Guillermo del Castillo no lo pregunto mientras estaba estuvo en plena en plena charla dice el concepto de contraste choca de alguna manera con la ceguera al cambio no la ceguera al cambio es un fenómeno en virtud del cual pequeños cambios no son atendidos porque lo que hacemos es este proceso de fusión y el contraste es otro negocio digamos es debido a que como fuera que procesamos diferencias es muy importante la presentación de una magia que todo fluya que todo sea lógico predecible que todo fluya con tranquilidad que no haya nada que llame la atención que sea extraño que sea raro esto se llama contraste porque si esto sucede arruina puede arruinar realmente la fortaleza del desenlace final la gente es muy sabia la gente ve y percibe más de lo que nos imaginamos y el público es muy indulgente cuando un mago dice esto cuela se equivoca este mago porque la gente no es tonta lo que pasa es que la gente es indulgente y la gente sabe distinguir de la buena magia de la mala magia no de verdad si super interesante a ver quien más me dice por acá hay otra pregunta la mamá de Ignacio Marino esto es desde Ecuador dice que dentro de las emociones ¿cuáles cree Jordi que son las emociones que más persigue la magia? bueno persigue muchas porque la magia lo que persigue es fascinar y sobre todo hacer pasar una tarde o una mañana muy agradable al público que se vaya feliz y esto exige pues hay juegos que inspiran mucha belleza hay juegos que inspiran depende del juego inspira distintas emociones en esta experiencia mágica que viene después del primer choque el primer choque imposible el primer choque cuando se hace magia con un final imposible la primera emoción es la sorpresa esto no lo duda nadie lo que pasa es que la sorpresa siempre es una una emoción de tránsito que es efímera y que conduce a otra a otra a otra emoción la sorpresa nos viene de nuestros ancestros y es genética esta emoción y por ejemplo es un mecanismo de supervivencia si nos aparece una serpiente primero nos sorprendemos y esto nos sirve para huir corriendo ¿no? ¿vale? en magia te sorprendes por esta por esta digamos fenomenal contradicción por este fenomenal error de predicción que desde ahí patidifuso no puede ser y tal y después uno los hay que tienen desazón que lo viven mal o sea no puede ser la mayoría lo vive con felicidad también hay como saben algún espectador en algún bar que no soporta que no soporta ver un mago haciendo cosas imposibles ¿no? bueno bueno pero la emoción formal de la emoción de imposibilidad va a sorpresa y los juegos de magia pueden evocar y una rutina o todo un show o incluso todo un show con un personaje con un estilo etcétera puede evocar unas determinadas emociones al público que es el regalo que le haces cuando se va a casa tras haber visto tus magias muchísimo gracias Jordi gracias Nacho por la pregunta Jeff Williams no sé si se conecta Jeff Williams dice ¿cómo se establece el orden de una rutina de juegos teniendo en cuenta que la recomendación es ir aumentando la intensidad y el impacto pues es lo que nos enseña a los magos en el momento de construir un show que por favor no empiece con lo más fuerte sino que acabe con lo más impactante entonces que dice que si esto influye en los recuerdos de la emoción que se lleva el espectador claro a ver yo no tengo la receta yo tampoco soy nadie no cabe duda que es interesante empezar con un juego fuerte y corto porque así empiezas a tener barriendas del control de la atención y cada mago organiza su rutina por cuestiones de belleza de intensidad de poética y organiza sus shows y de lo que se trata insisto yo creo que de lo que se trata es que la gente se pase una buena tarde creo que es lo de menos lo que se llevarán a casa en sus recuerdos primero porque se acordarán de muy poco o de nada y por ejemplo si van a ver la magia de Daneda Ortiz que da 80.000 millones de información por segundo pues no se van a acordar de nada por lo tanto disfruten de aquel buen momento nosotros hemos hecho experimentos precisamente para comprobar que lo que uno se lleva a casa es efímero se va desvaneciendo y que incluso ni el orden importa pero yo no confundiría con este propósito de a ver que se acuerda la gente además la gente se acuerda de cosas muy deformadas Tamariz lo explica bien incluso propone estrategias para Befecto Comet etcétera que son muy poéticas y muy interesantes yo respeto mucho a Juan pero esto creo que es muy especulativo y de verdad enfoquen el show para que la gente sea feliz y se vaya con un buen recuerdo de usted yo creo que esto es lo más importante y si tienen la habilidad de construirlo ordenadamente y que tienen sus momentos mejor pero no lo hagan no lo hagan pensando en qué se acordará aquella persona después porque es que nos acordamos de lo que queremos les cuento una anécdota que es de Juan Tamariz Juan Tamariz hace muchos años con unos jóvenes les explicaba la historia de la máquina unos profanos y les explicó con mucho detalle la mujer cortada que es un clásico una gran ilusión mucho tiempo después uno de estos jóvenes se acercó a Tamariz muchos años después ¿se acuerda aquel día usted que estaba en la universidad tal? sí, sí pues aún me acuerdo a qué efecto que hizo en el que cortó una mujer por dos o sea el chaval este de lo que se acordaba según él es de haber visto un efecto que nunca sucedió o sea que pues sí nos pasa pasa en la magia y pasa en la vida también en la vida es que esto pasa en la vida las mamás digamos eso es como muy de mamá eso que yo lo puse en tal parte y me acuerdo como si fuera ayer y además fíjense que nunca nadie se acuerda exactamente de los mismos detalles cuántas parejas se pelean porque yo saco más la basura yo cambio más a menudo los pañales o tú te acuerdas aquel día de aquel viaje que nos pasó aquello y la otra persona la mira ahí con cara rara porque cada uno se acuerda ¿qué se van a acordar ustedes de esta charla si no hubiera después un vídeo vete a saber cada uno se habrá fijado se habrá acordado en algo y en un espectáculo de magia pasa lo mismo entonces el mago tiene que intentar controlar la atención tiene que ser muy homogéneo muy predecible y con esto logrará que la gente capte aquello que le interesa al mago muy bien hay una pregunta exactamente dice que le interesa el capítulo 12 del libro yo estoy acá buscándolo pero dice que existirá una ciencia de la magia nos dice Carlos Carlos que se los llama Carlos dice que existirá una ciencia de la magia porque la neurociencia utiliza la magia para chequear el funcionamiento del cerebro pero no hay nada al revés no hay como una neurociencia que aplique a la magia de manera muy sintética de una parte hay personas que son psicólogos magos aficionados a la magia que les ha interesado entender cómo funciona la magia que es un poco lo que les he contado y hacen experimentos en relación con esto pero lo que nos estamos dando cuenta es que la experiencia que tiene mucho el mundo de la magia es como una caja de herramientas extraordinariamente útil y atractiva para entender más cosas de cómo funciona el cerebro y esto es este es el campo en el que nosotros estamos puestos digamos más allá de que nos interese más o menos la magia nosotros nuestro enfoque es utilizar el mundo de la magia su sabiduría su experiencia para utilizarla como herramientas como toolbox para para conocer más cosas del cerebro algunos calificaron a lo primero neuromagia es igual estos son etiquetas pero lo que yo presento es una perspectiva desde la investigación científica de voz rica e interesante que es el mundo de la magia sí súper súper interesante y me dice Víctor Pérez Golesi tiene otra pregunta me parece muy chavir dice ¿cuánto influye el tema de las edades en los procesos cognitivos que presentó? claro este es un gran capítulo no me da a ver a ver a ver a ver a ver a ver les voy a presentar ah no no la tengo aquí me cachís les voy a presentar una diapositiva que saqué que saqué en el libro entramos un poco en analizar los distintos públicos que hay de la magia ¿no? hay muchos públicos distintos en el mundo de los profanos hay una gran variabilidad interindividual no todo el mundo vive la magia de la misma forma esto es poco conocido pero lo que sabemos también muy bien es que hay una magia para niños que no tiene que ver con la magia para adultos y que hay un subconjunto de gente desgraciada que son los magos que se hacen magia a sí mismos ¿no? que es otro colectivo que vive la magia también de una manera muy distinta después también hay personas que les importa un bledo yo no sé si lo dicen así un comino que a veces haces magia y dicen ah, vale y a mí qué ¿no? que nosotros lo hemos etiquetado como a magia para comprarlo con la musia ¿no? porque hay gente que no esto de la música son incapaces de seguir un ritmo ¿no? y no sabemos por qué que hay gente que le importa un bledo esto de la magia ¿no? o por qué la magia es tan minoritaria porque seguramente desde un punto de vista evolutivo no proporciona herramientas como proporcionaba ficción el cine el teatro damos un poco de vueltas a todos estos temas y sin duda la diferencia que hay entre adultos y niños es un tema evolutivo de madurez los niños pillan muchos detalles de efectos que se hacen para adultos porque los adultos ya les he contado filtran seleccionan quitan aquello que no es útil infieren y se anticipan mucho más los niños al principio son incapaces de razonar nada pero se quedan con todos los detalles ¿no? no descartan nada y por lo tanto hay que hacer hay que hacer efectos especialmente para niños por ejemplo a los niños les fascina que les saques una moneda de la oreja ¿no? y esto en un adulto en un adulto esto en cambio un adulto se maravilla con un cambio de color de la baraja allí delante de las narices y esto para un niño no es tan relevante ¿no? y en el libro explicamos que los motivos evolutivos por los cuales pensamos que hay esta magia distinta y el mundo de los magos ya mundo aparte porque la magia tiene una particularidad es que un mago no se puede hacer magia a sí mismo un artista por ejemplo un guitarrista puede tocar para sí mismo y gozar de su propia música incluso se puede ver esto la COVID-19 va obligado se pueden ver partidos de fútbol sin 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 público ¿no? ¿vale? pero sin público no hay magia y un mago insisto no se puede hacer magia a sí mismo cambio los magos que ven magia pues son gente desgraciada porque han perdido ¿no? va ilusión de lo que es la magia y se cuelgan con otras cosas muy interesantes muy complicadas hasta tal punto que la magia para magos es muy poco interesante para profanos como ustedes saben muy bien porque no es no es la mejor magia para producir la ilusión de imposibilidad pero todo esto ya lo saben ustedes sí porque preguntan esas cosas me está regañando yo recibo no, no, no lo digo con ironía porque no soy nadie para dar lecciones de según qué cosas no, sí, sí no, estamos el humor es diferente no, dice dice Carlos que comenta algo comenta algo pero pues pienso que eso se se responde a sí mismo dice que sería interesante el Ascanio comentado por un neurocientífico pero es precisamente casi que es lo mismo o sea de hecho yo pienso que seguramente cuando cuando tanto tú como Luisiano Marti como como todas las personas que han escrito que han hecho investigaciones que son que vienen del mundo científico y se encuentran con la obra de Arturo Ascanio pues seguramente será una guía fantástica bueno es una guía muy útil para magos a los teóricos de la magia nosotros yo he estudiado particularmente a Juan Tamariz a Arturo de Ascanio Darwin Ortiz es otro teórico de la magia muy interesante para las cosas que nosotros nos gusta tratar hay que también saber magia hay que ser mago hay que entender lo que es el mundo de la magia para hablar de esto pero los teóricos de la magia lo que hacen son lo que hacen son elaboraciones dedicadas a a a los magos a aprender magia a hacer la mejor magia posible lo interesante es que en estos constructos teóricos que van dirigidos a hacer buena magia muchos a veces construyen conceptos o bautizan fenómenos como pregunta obnovivante paréntesis de olvido acción en tránsito bueno les podría decir aquí docenas misdirection psíquica claro misdirection psíquica para nosotros es atención dividida la pregunta obnovivante es atención dividida el paréntesis de olvido es desinformación es igual es muy interesante como el mundo de la magia ha llegado por su cuenta y los magos teóricos aficionados a la psicología y al mundo del cerebro pues han profundizado mucho y muy bien a mí lo que me gusta es comparar es decir explicar los fenómenos que hay detrás de la magia y recuperar aquellos conceptos que los teóricos de la magia han aburrado por su cuenta para demostrar que están hablando de lo mismo ¿no? ¿y hay algún descubrimiento de la magia que les haya causado mucho impacto? como que dieron como wow no puede ser bueno hay cosas muy interesantes que están por demostrar digamos cosas del mundo de la magia que el mundo de la neurociencia aún no sabe aún no se ha dado cuenta les voy a poner un ejemplo en el mundo de las memorias en el mundo normal hay el fenómeno de las falsas memorias todos tenemos falsas memorias las falsas memorias además se pueden implantar ¿no? hay experimentos que han logrado pues que unos adolescentes se acuerden de de Bugs Bunny en Disney World cuando Bugs Bunny es de la Warner Bros una falsa memoria ¿no? o que o que recordaran una vez que se perdieron en un mall y tal y esto no sucedió el mundo de las falsas memorias es muy complejo es muy interesante es muy complicado porque esto tiene a veces trascendencia en en personas que son detenidas e incluso condenadas a muerte basadas solo en testimonios oculares es un mundo muy complejo y crear falsas memorias un ejemplo otra vez mi vídeo se ha ido al carajo tranquilo un ejemplo que es un clásico de falsas memorias es lo que pasó lo que recordamos de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos el 11 de septiembre una investigadora en memorias pues se le ocurrió el día que cayeron más Torres lanzó unas encuestas a una red que tenía de colaboradores suyos de voluntarios que estaban en Nueva York y en otros estados de todos Estados Unidos y recogió información y al cabo de un año volvió a enviar una encuesta al cabo de 5 y al cabo de 10 más o menos pues hay personas que al cabo de 5 años se acuerdan de que vieron cosas y tal muchas de estas cosas que vieron son memorias falsas porque son informaciones que no se produjeron el día del atentado sino que se produjeron son informaciones que se abrieron los medios de comunicación después incluso personas muy complicadas pero en los pocos minutos que dura un efecto de magia ¿se puede lograr crear una falsa memoria? pues voy a poner un ejemplo es una pregunta sin contestar Dani de Ortiz tiene un efecto que a mí me fascina yo he discutido mucho este efecto con él que se llama La Única este efecto consiste en que él para los espectadores lo que sucede es que invita a una persona que está a su lado un espectador en que vaya pensando una carta y él termina tirando al final todo el mazo y se queda con una carta y dice ¿de qué carta estabas pensando? y es la carta que ha quedado escogida por el mago tras tirar todo el mago la realidad no es esta la realidad es que él lo que hace es forzar de manera muy sutil y privada una carta a veces incluso tras haber hecho hace varios juegos que no tienen nada que ver con el de la única a lo largo de estos juegos empieza a cambiar el relato y le dice a esta persona tú tienes una carta ¿no? tienes una carta ¿no? te acuerdas de esta carta ¿no? esta carta que estás pensando va manipulando el relato y al final le termina pidiendo ¿cuál es la carta que estás pensando? y en ningún momento dice ¿cuál es la carta que yo te he colocado al principio? pues bien creemos que el público se cree que ha sido una carta pensada pero tampoco lo creemos pero no sabemos qué cree la persona a la que se había forzado la carta ¿habrá conseguido implantarlo en una falsa memoria? cosas preguntas en voz alta ¿no? es decir por ahora la magia puede enseñar más cosas a la neurociencia y al revés yo creo que nos falta tiempo es decir que el mundo de la neurociencia ¿por qué? porque el mundo de la magia de manera empírica lleva siglos probando cosas ensayo y error y se va va filtrando y se va quedando solo con aquello más depurado y más excedente bueno muchos de ustedes se hartan de probar cosas que no funcionan ¿verdad? o de personas que creen que funcionan se ponen delante del público y no y no funcionan ¿no? poco eso claro es un fin científico como tal con la importancia pues pero pero si algo así mira que el mago Tony está levantando su mano le vamos por favor que abra su micrófono y nos cuente la pregunta ahora ¿tengo que abrir yo? no no venga adelante mago Tony un placer un placer me comuniqué con usted por whatsapp perdón por instagram gracias por aceptarme espero también tener un contacto no sé si con Arciniegas para un futuro entrevistar todos los magos de la asociación yo fui el fundador de una asociación de magia en Venezuela hoy todos están por el mundo regados gracias a la situación Venezuela pero todos están pendientes cuando me enteré de esto gracias a Henry Junior el hijo del mago Henry está en España que fue mi primer tutor y todavía está ya en España pues con ganas de regresar a Venezuela estamos todos le felicito y no sé si estoy escuchando a un doctor o estoy escuchando al presidente de la asociación de magia no 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 soy presidente de nada no no yo soy un mago yo soy un mago de pacotilla no hombre muy interesado en el mundo de la magia pero no mi pregunta básicamente llegué tarde un error en la información pensé que estaba comenzando la reunión pido disculpas no me fijé bien en el correo que habían cambiado pero mi pregunta básica lo que está diciendo en este momento sobre ese sesgo mental esa parte que recuerda al espectador es muy importante a futuro para nosotros para nosotros los magos cuando uno hace un efecto y luego como hace Ortiz que te hace creer por supuesto hacemos creer que fue idea de la persona la elección de la carta o del objeto es fascinante voy a dar este ejemplo rapidito para que usted me diga qué fue lo que pasó allí y por qué sucede ese sesgo mental la pregunta de un compañero acabo de ver que es el efecto más importante o es el último efecto yo pienso que el último debe ser el más importante pero son opiniones un día un chico de lejos me saluda de lejos en un centro comercial y cuando se acerca a mí me pide que le haga un juego de magia ya yo venía preparado con una moneda empalmada le dije que abriera la mano que la cerrara y en una de esas abrir y cerrar le solté la moneda y le dije observa apareció una moneda en tu mano dos meses después él se lo cuenta a un amigo cuando me vuelve a ver venían juntos dos meses y le dice al amigo el mago Tony es muy bueno me hizo aparecer una moneda en la mano y yo lo saludé desde aquella esquina y desde aquella esquina me dijo que cerrara la mano él olvidó y se acercó a mí quiero que usted dé su opinión de por qué no 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 esto es si esto es lo que ya he contado es decir recordamos muy pocas cosas de lo que incluso incluso cuando cuando tenemos memoria acompañada de fenómenos muy emocionales es decir algunos yo soy ya un poco viejo me acuerdo poco de cuando el hombre pisó alguna por primera vez o podemos acordarnos de un atentado de la boda de un pariente o de la muerte de un padre o de un amigo que esto va con tanto componente emocional tampoco solo nos acordamos de detalles aunque pensamos que tenemos aquel recuerdo tatuado no nos acordamos de qué comimos cómo llevamos vestidos y podría hacer aquí una lista de preguntas no 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 nos acordamos nos acordamos de detalles por lo tanto de verdad no ven envueltas yo es mi consejo hagan el show organícemos para que la gente se lo pase muy bien ordenenlo pero no confíen no confíen en que según como vayan organizados se acordarán después más o menos olvídense porque esto no pasa muchas gracias hay algo muchas gracias Magotani por la participación Jordi hay algo que te iba a comentar acerca de un estudio que salió en una revista mágica hace años ya que fue Joshua I.A. con un no sé si lo viste seguramente lo conoces es un estudio que se llama ¿qué piensan a las audiencias? ¿qué piensan a las audiencias? y entre esas cosas hablaba de algo que tú tocaste y es la magia con cartas de todos los resultados el que más le rompe el corazón es el que dice que toda la gente de todos los trucos de cartas quedan en la cabeza como el truco de cartas no queda que que los rojos se separaron de los negros que no sé qué a menos que haya algo muy 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 marcado como que la carta llegó al bolsillo que la carta se transformó en algo viajó en una parte muy 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 importante o todos los trucos son iguales o incluso en la encuesta él pone que el público se acuerda más de cuando hay un matrix que se combina en cartas con monedas de solo cartomagia no no la encuesta la encuesta es un poco peculiar está hecha con una mayoría de gente que no que no va mucho a magia en fin hay que entrar en detalles pero comentamos bastante en el libro y es verdad es que va a cartomagia es para disfrutar allí in situ en el momento después por mi parte yo me llevo mucho esto que dice que hay que hacer que la magia se disfrute en el momento porque a veces los magos sobre todo ahora estamos por lo que he visto además en las tendencias en las preguntas preocupados por lo que se pasa después con el espectador tal vez no le damos importancia no es que la gente está levantando la mano ya ahora pasaremos a Richie que conozco bien que vive ahora en Lima un segundo pero lo que lo que tienen ustedes que conseguir es que la gente se vaya con buen sabor de boca con el carisma de ustedes con aquella experiencia este es el objetivo si sacaron siete 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 conejos de un sitio o de otro me estoy repitiendo Richie ¿cómo estás? buenas tardes o buenos días yo no sé qué hora es ¿qué tal? Hola Jordi un placer volverte a escuchar y espero que lo podamos hacer en Barcelona en breve un placer quería hacer una preguntita a ver qué te parece yo también he pensado siempre eso que lo más importante es el magos y el transmitir una buena actitud y que se lleven una buena una buena experiencia personal pero hombre siempre entiendo que el hacer buena magia y el mejorar la magia ayuda a que esa experiencia también sea mejor aunque dices que estáis de alguna manera empañales en el tema de la neurociencia y que la magia os está enseñando más de lo que vosotros podéis enseñar a la magia que mi experiencia como técnico claro que también soy ingeniero siempre veo que avanza mucho más la ciencia de lo que nosotros podemos alcanzarla ¿crees que en un proceso a lo mejor no lo habremos sido pero crees que en un proceso relativamente breve la ciencia podrá ayudar a la magia a mejorar espero que sí espero que sí hay cosas en percepción subliminal en decisiones sí hay algunas ideas pero pero todo llegará todo llegará si 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 sobra sobran ideas para hacer buena magia sobran 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 efectos de magia lo suyo es escogerlos bien y lograr yo insisto mucho en esto porque a veces se desvía el foco pero sí yo creo que llegará pero por ahora no hay nada lo que hay son tecnologías que se incorporan en el mundo de la magia Robert Uden maravilló al público en su teatro encendiendo no sé cuántas velas de golpe en unos tiempos en los que el conocimiento de la electricidad era solo de minorías hoy esto no funciona hoy se están utilizando cacharritos de electrónica y tal maravillosos que son frutos de la tecnología actual esto es evolutivo pero en cuanto a lo que es la cognición que yo creo que es muy interesante creo que hay cosas por explotar pero aún no se han podido incorporar de la neurociencia a la magia muchas gracias gracias un abrazo bueno esto lo hacemos para pasarnos lo bien gracias un abrazo sí gracias Richie tengo dos preguntas como ya para ir redondeando este tema y este conversatorio tan interesante de la conferencia y todo y es una con lo que vi hoy es que habrá un resultado pronto del estudio que nos mostrabas de GEDA que tienes una máquina viendo unas cosas que eso va a salir publicado ya sabido y hay una prepublicación si acceden a nuestra página web allí encontrarán al final el enlace virtualmindlab.org ya lo pongo aquí en el chat virtualmindlab.org al final es una página sencilla hay unos enlaces sobre las publicaciones hay un trabajo que resume técnicamente lo que habéis contado y hoy que son bases cognitivas están en inglés todo y esos son accesibles los pdf son gratuitos se pueden acceder buenísimo buenísimo además si Luis Prieto perdóname dice además es un libro que otros libros de divulgación científica sobre neurociencia nos recomiendan el nuestro no sé ahora perdón es una broma estoy bromista hay libros muy buenos no sé ahora aconsejarme no sé aconsejarme pero ahí sí sí este es de Susana Martínez Conde pero pero sí está claro claro el nuestro conocemos mucho a Susana y tenemos unas relaciones científicas magníficas con ella pero ya sé que no está bien decirlo pero este libro tiene una una actualización en neurociencia muy muy actual y una y una novedad y es que creo que en pocos meses este libro saldrá publicado en Estados Unidos en inglés ya hemos terminado recién estamos completando la traducción y no puedo decir la editorial esto es como si fuera no sé no la puedo revelar es una editorial universitaria muy prestigiosa y quizás pues en cuatro o cinco meses el libro saldrá en inglés y estamos orgullosos pero tranquilos en el sentido que es un libro muy actual en la parte de neurociencia muy chévere y para los que estén todavía interesados en adquirirlo hay otra opción que es adquirirlo por ebook no sé si lo pueden comprar desde cualquier parte del mundo lo tiene en su ipad en la tablet no es lo mismo obviamente es más chévere tener el libro vivo y rayar y subrayar y todo en mi caso pero bueno hay opciones así que no no dejen de leer esto Germán me quedan pocos minutos uno cinco porque ahora son en España faltan diez minutos casi o doce para las diez de la noche y en Barcelona hay toque de queda yo vivo muy cerca no hay problema no pasa nada porque tengo papeles pero en Barcelona de diez de la noche a seis de la mañana todos a casa cosas cosas de la COVID-19 cosas o sea que en cinco o seis siete minutos si no les importa desearía terminar pero estoy abierto a más preguntas vamos redondeando y te agradecemos yo creo que todos los que estamos acá te agradecemos mucho por tu tiempo y por todo y por responder porque me han sido varias las preguntas que he respondido está súper chato mira hay un comentario de Carlos muy interesante que dice más que una emoción que se recuerde un sentimiento está bien si ves el libro ahora no puedo entretenerme verás que el mundo de las emociones y los sentimientos está muy vinculado y son dos cosas distintas y es y tienes razón pero pero es el mismo paquete ¿vale? cuando hay una emoción también hay sentimientos hay cosas que se pueden disimular hay cosas que no en fin estoy viendo ahí el chat pues Jordi muchísimas 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 gracias lo dejamos aquí lo dejamos aquí la verdad es que sí dejamos acá pero no se vaya un segundo antes de que te vayas tú pues te quiero obviamente entre todos si abrimos las cámaras damos un aplauso así para que para que enloquezca Jordi de la emoción se vaya con el corazoncito más no me abran los micrófonos pero sí para que Jordi se vaya con el corazoncito hinchado a ver el segundo tiempo de Barcelona Dinamo de Quia sí, sí y sí gracias gracias a todos por conectarse y no se vayan porque Jordi dime no sé qué hacer dime un número vamos a hacer un número al azar acá entre todos dime número del uno al diez el que sea yo pero ojo pero pero desde desde reflexión porque si lo dices desde el instinto tal vez también y no me has dicho entre el uno y el diez no el cuatro uno dos tres y cuatro vamos a ver una jota la otra es el once yo aquí veo voy a contar once no sé esto no está nada uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once David Bolaños si está ahí abra tu micrófono David Bolaños hola Germán aquí estoy hola David hermano felicitaciones mire te acabo de llevar la belleza del número que te habías dicho Jordi pues una camiseta de Ocus Mr. Ocus así que porfa escríbame a Pasto Mayek en Instagram en Facebook y se la voy a llegar listo perfecto gracias bueno buenísimo buenísimo también en el chat por favor si nos ah ah bueno ya lo dijiste en la página por esa página te pueden contactar Jordi o te pueden no sí es muy fácil de encontrarnos van a internet ponen mi nombre tarde o temprano en la página en la página esta encontrarán mi correo electrónico en fin estamos atrapados por el doctor Google y compañía es muy fácil contactar hoy con nosotros se encuentra la página obepa mi Luis Martínez escríbanos y si podemos atendernos lo haremos con mucho gusto último último miren el que adivina esta carta yo no la voy a cambiar se los juro no es nada raro se lleva otra camiseta aquí está díganme en el chat yo aquí veo ¿cuál es? ¿quién me la dice? el que me la diga se la lleva es así de fácil ¿por qué no pensé en esto antes? ¿por qué? no sé casi por aquí casi siete ya ya hay aquí alguien aquí Beto Mondini se la lleva siete de picas mi querido Beto Mondini felicitaciones felicitaciones se ha llevado ahorita sí lo escriben todo el mundo siete de picas tan chistoso muy bien muchísimas gracias Jordi de verdad por tu tiempo un privilegio compartir esta charla un privilegio poder compartir con todos ustedes y en Latinoamérica o sea que felicísimos yo he estado por aquí muy discreto pero que es como si hubiéramos hablado y Luis y Luis y Luis no dijo nada no así es así es él siempre pregunta no se va a despedir ahora brevemente Luis somos como penganteles sí sí uno es muy bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos de verdad por conectarse por hacer esta actual invitación por registrarse por todo esto ya vendrán más sorpresitas esperamos así que los espero por Pasto Maggi muchas gracias muy bien terminamos la reunión hasta la próxima un fuerte abrazo a todos un fuerte abrazo a todas las tardes buenos días chao felicidades Jordi gracias desconecto hasta la próxima chao Diego muchas gracias chao chao